Si tuve otro nombre antes, lo borró el tiempo, me llaman el solitario porque así voy por los caminos que el viento traza en la noche, por montes, valles y cumbres, por ahí yo voy, mi caballo tiene ala cuando lo apuro, mi poncho es bandera altiva de libertad, mi corvo se muestra fiel con los extraños, la muerte por los caminos me ha de encontrar, solitario, solitario, me grita el viento, adonde tus negros pasos te han de llevar, y yo le digo al que sopla en las tormentas, mañana cuando amanezca lo he de pensar. A veces, cuando en las tardes diviso un pueblo, me acerco porque unos tragos me quiero echar, y siento que bajo el poncho se van las penas, a diablo que hay que sufrirlas para olvidar. Solitario, solitario, me grita el viento, adonde tus negros pasos te han de llevar, y yo le digo al que sopla en las tormentas, mañana cuando amanezca lo he de pensar. Mañana cuando amanezca lo he de pensar. ... Día de nuevo, no, 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 no no